y hoy te voy a mostrar unos trucos que puedas hacer en tu ipad mi 2021 el primer truco que te quiero mostrar es cómo cambiar la resolución de cámara en tu ipad para eso hay que entrar en ajustes aquí bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama cámara y aquí podemos entrar en grabar vídeos y aquí podemos cambiar la resolución de cámara y ahora cuando volvemos vemos que la resolución ya está cambiada aquí también podemos activar la opción de escanear los códigos qr con tu cámara etcétera vale el otro truco es como personalizar el centro de control para eso estamos todavía en los ajustes y entramos en el apartado centro de control aquí tenemos unos controles que ya están incluidas aquí en el centro de control para quitar una de ellas hay que simplemente pulsar en este botón rojo y pulsar aquí en eliminar ya no tenemos este icono aquí y si quieres añadir unos iconos de aquí hay que simplemente pulsar en los en las cruces verdes y con estos ellas aparecen ya aquí para cambiar su posición hay que pulsar en estas tres líneas y arrastrar la función más arriba o más abajo para cambiar su orden vale el otro truco es de cómo activar el assistive touch es este botón que aparece en la pantalla con el cual podemos hacer unas cosas más rápido para activarlo tenemos que entrar en ajustes y entrar en el apartado de accesibilidad y aquí entramos en tocar la primera opción es el assistive touch cuando entramos en ella podemos activarla aquí y con esto nos aparece este botón de assistive touch lo podemos cuando lo pulsamos y lo mantenemos presionado lo podemos mover en la pantalla y cuando pulsamos en ello nos aparecen unas opciones como por ejemplo podemos volver a la pantalla al inicio abrir el centro de control o entrar en el centro de notificaciones también además podemos personalizar este menú cuando entramos aquí personalizar menú flotante podemos aquí añadir iconos o quitar unos también podemos cambiar los iconos que tenemos aquí por ejemplo pulsamos aquí en gestos y en plan de tener y en vez de tener estos gestos aquí podemos por ejemplo tener una captura de pantalla o pulsamos aquí en dispositivo y podemos poner una cámara aquí y ahora cuando pulsamos en el assistive touch aquí podemos entrar en la cámara o hacer una captura también cuando estamos aquí en los ajustes podemos establecer unas acciones personalizadas como por ejemplo en doble toque por ahora tenemos establecida la captura de pantalla y eso significa que cuando pulsamos dos veces en el assistive touch en el botón se hace una captura de pantalla también podemos personalizar una pulsación larga vamos a establecer la opción de que el teléfono más el dispositivo va a subir el volumen cuando pulsamos en este botón que como puedes ver estamos subiendo el volumen vale y el último truco que te quería mostrar es cómo configurar el teclado para desactivar por ejemplo mayúsculas automáticas o otras opciones que tenemos en nuestro teclado como autocorrección para hacerlo tenemos que entrar en ajustes en general y aquí bajamos la lista y entramos en teclado aquí tenemos puestas todas esas opciones como por ejemplo mayúsculas automáticas autocorrección y todas esas que tenemos aquí y para desactivar una de esas opciones hay que simplemente pulsar en este botón y ahora no tenemos la autocorrección y si queremos escribir con mayúsculas lo tenemos que hacer nosotros etcétera vale y son todos los trucos que te quería mostrar hoy muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscríbete a nuestro canal